Bienvenidos a Zenomenum, estoy aquí con Javi David Zeal y yo Bowser, en el capítulo anterior pasamos algunos niveles de plataforma y sufrimos mucho, conseguimos unas monedas rojas en una nave de arena y conocemos a mi pequeño Bowser Jr., que descubrimos que es hijo mío y The Peach, si, esta es la historia de cómo embaracé a su madre. Bueno, otro día se los cuento, comencemos amigos. Enemene, 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 bienvenidos amigos a esta helada tarde de lunes, lunes vacacional, lunes divertido, lunes de Zenomenoide y Super Mario Ascension. A ver qué tal nos va hoy, nuestra primera parada, el parito, el almendrito, con el Don Barbita de Chivo. ¿Quién será este personaje? Nadie lo sabe y nunca lo hemos vuelto a ver en la saga de Mario. Es un hippie con barba de chivo y olor a triple chivo. ¡Mamá, no sé cómo subir! ¡Ah, no más, no más! Aquí no se puede hacer eso, ok, ok. No hay pedo, lo pago, lo pago. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Chúpate esa, papacito! ¡Ah, miren, miren, una monedilla azul! ¿Vamos por ella de una vez? Yo creo que sí, ¿no? Para saltarnos a la siguiente estrellita. Ahí está, ahí está, ya cayó una. ¡Ah, pérate, niño, barbitas! ¡Cámara pajarín! Se transforman en moneda o los asesinamos y lo que nos dejan es una moneda. Ya ven que Mario no respeta nada ni a nadie. Porque es un personaje muy raro para pertenecer al mundo de Mario. Raro en el sentido de que está disfrazado, es como más humanoide, tipo Waluigi. Pero nunca más se ha vuelto a hablar de él. Aquí tenemos otro pajarito azul y vamos a bañarlo, a bañarlo. Bienvenidos a Xenomenoide. Nosotros somos Javi, David, Seale y yo Mario. Yo no soy Mario. Tampoco soy Javi ni soy Seale. Pero soy David, DC y Addy, jugando. Cosas lindas. Mario Sunshine, para todos ustedes. ¿Hasta qué sol llegaremos hoy? ¡No lo sabemos! Pero lo descubriremos. ¡Pájaro! Eso, ahí está. Ahí está, ya lo transformamos sádicamente en una moneda azul. Es un gran juego. Vamos a darle, vamos a darle. Ah, creo que va a ser de perseguir las ocho monedas rojas en el arrecife. Vamos a ver qué tal nos va con él. Ahí está una moneda azul. Ya vieron en ese banco de peces. ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Ya, Mario! ¡Mario! Ahí está. Eso es, bebé. La primera. Nos faltan siete. Y desde estos juegos, desde Mario 64, se volvió canon eso de que Mario se ponga a buscar ocho monedas rojas. En todos los juegos que salieron después. En los New Super Mario Bros. En New Super Mario Bros. Y en New Super Mario Bros, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Devuélveme la moneda? ¿Qué fue ese glitchón? Mario, dale la moneda. ¡Ya, dame la moneda, Mario! A ver, acá hay otra. Ya tenemos la mitad de las monedas. Ah, ya regresó esa monedilla que ya andaba ahí de loca. ¡Ya se volvió! ¿Qué pedo con ese glitchón? Pescadito. Moneda cinco. Aquí este banco de peces traía uno, a huevo, a huevo, a huevo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dámelo, dámelo! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! Es que te apeses. ¡No, no, no! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Moneda, ven a mí! ¡Moneda, moneda! Vamos a unir nuestras sombras. ¡Dame, dame! ¡Ah, profundidad! Ahí está, seis. Ahí está otra, ahí está otra, ahí está otra. Ya se va la roca, eso. Ahí la queremos. En la roca. ¡Ah, tengo galletas! Eso, siete. Siete galletas. A ver, dámela, dámela, dámela moneda. Y ya tenemos como mil ocho mil, ¿no? Mil ocho mil monedas azules. Eso es bueno. Nos va a recompensar en el futuro. ¿Dónde estás, monedita? ¿Dónde estás, monedita? ¿Dónde estás, monedita? Que yo te quiero encontrar. Cuando no te encuentro lloro. Y cuando apareces soy feliz. Ya encontramos la moneda. Y el arrecife nos premió con un sol. Vamos por el solecito. Y vamos por la siguiente misión. Vamos en el episodio siete. La sombra de Mario. Vuelve. Ahí va el hijo de Peach. Que descubrimos en el episodio pasado. Que pues este... Condenado es... El hijo no reconocido de la princesa Durazno. Así sin más nos soltaron esa bombaza. ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va Steve Care? ¿Dónde va Steve Care? ¡Sí! Ándale, papasuelo. ¿Qué? ¿Esa no me la contaron? ¡Eso! ¡Abatido! Impostor abatido. ¡Abatido! Y vamos por la tercera. El tercer solecito de esta mágica sesión de hoy. Uy, es la que les decía. La que les decía de llevar el meloncillo. Hasta el otro lado sin que se reviente. Aquí nos vamos a quedar un ratito. Yo espero que no tanto. Porque sí es... Un momento tedioso, ¿eh? Tedioso, tedioso. Una de estas, creo, es azul. Pero nunca lo sabemos porque es tan ocultas, carnal. Ahí está, ¿ya vieron? Aquí está nuestra campeona. Ahora la pregunta es... ¿Cómo la haremos llegar hasta allá sin que se parta su madre? Ahí está, ahí está nuestra sandía. Nuestra sandía, día. ¡Ah! ¡No! ¡Se rompió! ¡Maldito pato asqueroso! ¡Oh, no! ¡Se fue para el otro lado! ¡Muerte al rey! ¡No, no, no! ¡No la toques! ¡Ah! ¡Pinche pato! ¡Pinche pato marrano! ¡No! ¡La rompí yo solo! Ahora vamos a ayudármelo por aquí. Por el camino de la tortuga. Eso, eso, eso. Ya, ya, ya. Ya giró, ya giró. Ya se fue. ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Vámonos de aquí, sandita! ¡Que te andan queriendo comer estos cans! ¡Entonces! ¡No! ¡Déjame la sandía! ¡No! ¡Déjala! ¡Déjala! Estos güeyes reviven. Tú quédate ahí. Quédate ahí. Plantando patitos en la arena. Se llama la misión. ¡Déjame! A ver, sandial, sandial. Eso es. Subiendo, subiendo. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué la reventó? Pido revisión de ese pedo. Pido revisión de ese pedo. ¡A ver! ¡A ver! Eso. Gracias, Glitch. ¿Qué fue eso? Nadie sabe. Pero no... No nos quejamos. Y seguimos adelante. ¡Ah, Glitch! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Qué es eso? Ni pedo, ni pedo, ni pedo, ni pedo. ¡Ah! ¡Ay, amigos! Vamos a estar aquí un ratito. ¡Ratite! Nos queremos morir, nos queremos morir, nos queremos morir, porque esto no es tan nada fácil. Nos queremos morir, nos queremos morir, nos queremos morir, nos queremos morir, porque esto no es tan fácil, y la sandía hace unas cosas bien raras. Si la queremos mover, hace berrinchote, y se regresa sola la desgraciada. ¡No! 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 ¡Ah, shit! ¡No! El día de la sandía es la cosa más culpilante. ¡Tú que sales, bech! Y es que, además, pinche sandía, se rompe... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se rompe con nada! ¡No, no, 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 no te rompas ahí! ¡No rompas más mi pobre corazón! ¡Eso! ¡Ya subió, ya subió, amigos! ¡Ya subió! ¡Ya subió! Amigos, me estoy agarrando con las nachitas del asiento. El festival de la sandía desgraciada. ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sandía tan gigante nos has traído! ¡Ahora lo que haremos es una linda agua! Y ahí está dedicada para todos la... La solecito número 19. A ver, vamos por... El Blooper Surfing's Fairy. Esta estrella es de esas... Este solecito es de esas cosas que o salen rápido en chinga... O te tarda 100 años. Vamos a agarrar el verde porque nos late el verde. Y nos vamos directo a la cloaca. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver si agarramos esa moneda azul. ¡Pum! ¡No, no la agarramos, no la agarramos! ¡Vamos de regreso, vamos de regreso! Hay que agarrarla, hay que agarrarla. Aquí somos maníacos de complichonismo. Además es nada más una monedita. ¡Eso! ¡Eso, papi! Y aquí el pianta nos dice... ¡Wahoo! ¡Es hora de una carrera! ¡Escoja tu Blooper y gana! ¡Vamos! ¡Ay, güey! Es que por aquí hay unos atajos... Que no sé tomar. O sea, es cosa de ver... El circuito completo. ¡Run, run, run, run! ¡Ay! 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 ¡Vámonos! Este era el atajo. ¡Goal, goal! ¡Lo logramos, amigos! ¡Qué bueno que ahora sí no nos agarramos nada en ese cacho! Y ya se nos abrió el siguiente mundo... En... En el centro de la plaza. Pues vamos a checarlo, ¿no? Vamos a ver qué nivel es. En Mario 64, cuando entrabas al castillo, podías hacer esto... Y también te ibas a un nivel secreto. Y aquí vamos a Noki Bay. Episodio 1. ¡Oh! Sigue el ascenso. Nos trepamos a la canastita. Le aventamos agua a la cantimplora. Y subimos... Para que no haya demora. Aquí en estas cosas podemos echar agüita. Y nos salen sorpresas. Vamos a limpiar el delfín que nos dejaron aquí. Delfín hasta el fin. Y vemos cómo sale una... Una plataforma secreta. ¡Oh! No, ya se va a pegar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí hay más agua! ¡Ahí hay más agua! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Qué hay que hacer? ¡Qué hay que hacer! Oh, fuck ¡Mama! ¡Mama! ¡Agárralas, Mario! ¡No mames! ¿Qué pido? Ahí está ¡Mama! Ahí está Ahora ese sí Ese sí Ese sí le va a dar Eso Este también le va a dar Eso Ya lo tenés medido Ya lo tenés medido Ahí está ¡Pum! ¡Muerte al rey! Bye, Topo Bye Y se descorcha el nivel Y se purifica el agua Y listo Ahí les va El solecito Número Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Porque, adivinaron bien, hay que escalar. Ok, ok, ok. Ahí está, ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Pisa macizo, pisa macizo. Un salto loco. ¡Oh! Llegamos, señores. Vienen estos desgraciados a querernos joder la vida. ¡No! ¿Vieron? ¿Vieron? Y ya, así acaba la aventura del hombre araña. Con un zape de el viento. Vamos a echarle un poquito de pipí. A ese lobo que cae moneda. Porque creo que sí voy a necesitar el power-up del Mario que vuela. Pero podemos agarrar unas cuantas monedas. Eso es lobo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Otra, otra, otra! Ahí está. ¡Liste! Y nos vamos al siguiente nivel. ¡Diuna! ¡Diuna! ¡Y se vi! ¡Mario! ¡Maldito festival de la sandía desgraciada! ¡Fue un dolor de huevos! ¡Pero qué buena paliza les metimos al del tanque! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide donde tal vez, y solo tal vez, consigamos más soles. ¡Bye! ¡Oh! ¡Mario! Gracias.